A continuación quisiera dejar con ustedes a Francisca Donoso, ella es consultora, directora de proyectos y experiencias en Gulliver, y nos va a presentar el bloque que tenemos a continuación titulado Innovación y Cambio Climático en Perú y América Latina. Bienvenida, Fran. Muchas gracias, Milagro. Qué rico poder compartir este espacio hoy día con los que estamos acá. Veo muchas caras nuevas y eso también me alegra de cómo ver el ecosistema de innovación y emprendimiento de las distintas regiones va creciendo, sumamos a nuevos actores y nos vamos involucrando con los distintos desafíos que tenemos hoy día en la región. Eso, invitamos a la gente que va entrando que va a ir sentándose para continuar. En el bloque de este momento, y que bien lo presentaron al inicio, vamos a estar hablando sobre un gran desafío que enfrentamos hoy día, no solamente acá en Perú, no solamente en América Latina, sino que a nivel global. El cambio climático y sus derivados, que hoy día ya podemos hablar de ebullición, podemos hablar de regeneración, podemos hablar de los impactos positivos, negativos que tiene el cambio climático en nuestro ecosistema. Es un tema que nos convoca, es un tema que consideramos que es relevante mirar desde los ecosistemas, desde las soluciones innovadoras que hoy día podemos incorporar a través de proyectos, emprendimientos y las mismas instituciones que hoy día están aquí impulsando cada uno de los proyectos regionales que tenemos en Innoa Suyo. Vamos a tener a tres expertos que nos van a ir contando y vamos a estar analizando y discutiendo sobre estos impactos del cambio climático que tenemos hoy día en nuestra región y en América Latina. Y la importancia de unirnos y buscar soluciones conjuntas, programas de apoyo que puedan impactar positivamente a reducir esta crisis que hoy día tenemos y que nos afecta en cada uno de los ámbitos. Pero desde una mirada, como decía Matías en la mañana, desde una mirada positiva, desde una mirada de buscar soluciones y desde una mirada de avanzar y avanzar hacia el futuro desde la innovación. Quiero dejar con ustedes a tres grandes expositores que nos van a estar acompañando hoy día. Uno de ellos ya nos dio sus palabras de bienvenida, así que Jaime Fernández Baca, por favor, adelante. Bienvenido a este panel. Jaime es especialista de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2012 y hoy día nos va a acompañar con una presentación. Me gustaría también presentar a Ana Isabel Moreno. Un aplauso para ella aquí. Ella es directora del proyecto de distribución eléctrica 4.0 de la cooperación alemana al desarrollo GIZ. Así que bienvenida, Ana. Y también quiero dejar con nosotros a Gonzalo Villarán, el jefe de la unidad de desarrollo de ProInnovate y líder impulsor de estos ecosistemas InnovaSuyo. Además, quiero contarles que este panel tiene una interacción y hoy día quisimos innovar. Entonces, precisamente en este segundo, a través del chat de InnovaSuyo, que me imagino que todos los que están acá están incorporados y quienes no se pueden sumar para que interactuemos como comunidad, les va a llegar en este segundo instante un link. Es un link de formulario para quienes quieran a lo largo de las presentaciones de nuestros expositores anotar sus preguntas, lo pueden hacer y después vamos a hacer que nuestros expositores nos ayuden con la respuesta a esas preguntas. Queremos innovar, igual vamos a tener la posibilidad de hacerlo a través del micrófono, pero queremos ir viendo cómo funcionan estas dinámicas de colaboración y de innovación en estos espacios que hoy día tenemos. Así que la invitación es a que quienes quieran hacer preguntas en este espacio puedan hacerlo a través de este enlace. Y quiero dejar con ustedes entonces a Jaime, que va a comenzar con nuestra primera presentación sobre la innovación y los desafíos del cambio climático desde la mirada del BIP. Adelante, Jaime. Gracias. Sí, muchas gracias de nuevo y un placer estar acá con ustedes. Entonces, yo les voy a hablar un poco sobre este desafío que actualmente tiene Proinnovate, que es el desafío del cambio climático y también cómo se relaciona este tema de cambio climático con la biodiversidad. Son dos temas, digamos, centrales que ahorita se están discutiendo mucho, quizás de manera separada a nivel mundial, un poco que nos olvidamos de la biodiversidad cuando empezó todo el tema de cambio climático y nos concentramos más en cambio climático y medio que nos lo dejamos un poco de lado, pero ahora otra vez está cobrando mucha relevancia la relación, interrelación que tienen ambos. Entonces, y Perú es un país particularmente bendecido por la biodiversidad que tiene y los diferentes hábitats y ecosistemas. Entonces, creo que es muy relevante para nosotros. Siguiente, por favor. Yo avanzo, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, ustedes ya conocen seguramente todo el tema del efecto invernadero y cómo la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado de manera exponencial, ¿no? Y también, bueno, cuando ven las noticias de los eventos de calor extremo, de lluvias, de sequías, ¿no? De incendios que están sucediendo, por ejemplo, en Hawái, ¿no? Y también la pérdida de los corales, ¿no? Entonces, son eventos que ya es imposible decir que no está sucediendo, ¿no? Es un evento que son tendencias de muy largo plazo y se van sintiendo poco a poco, pero eventos como tipo el niño, que suceden siempre, los que son del norte de Piura y de toda la parte del norte de Perú saben que eso sucede siempre, pero un cambio climático se estima que eso va a ser exacerbado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del BID ante esto? El BID, como les comenté, yo soy de la unidad de la División de Cambio Climático, pero esta división es una división que opera de manera transversal a todas las operaciones del BID, ¿no? Entonces, el BID, y no solamente el BID, sino todos los bancos multilaterales multilaterales de desarrollo, tienen un compromiso de destinar un porcentaje de las colocaciones que hacen a los países a todos los temas que tengan que ver, que puedan solucionar o contribuir a la solución de la mitigación, la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y, sobre todo, la adaptación, que la adaptación a cambio climático es el tema más, digamos, relevante para nosotros, ¿no? Ese es, como ven acá, es un acuerdo que hubo en la cumbre de las Américas, y bueno, está el plan de acción del cambio climático, y como les decía, el cambio climático es transversal a todas las, es uno de los temas transversales a todas las operaciones del banco, junto con género y biodiversidad, y el tema de conservación de la biodiversidad, ¿no? Bueno, solamente para darles un poco de conceptos clave, por si alguno no lo tiene tan claro, tenemos una, en primer lugar, el tema de adaptación, ¿no? Adaptación es, ¿qué es lo que hacemos para poder adaptarnos a los cambios que vienen con el calentamiento global, ¿no? Por ejemplo, hay más sequía, entonces, ¿qué hacemos? Podemos poner, digamos, más presas o usar un sistema más eficiente de riego, pero también hay otro tema que se llama resiliencia, ¿no? ¿Qué tan resiliente es un sistema, no? ¿Qué tan resiliente es, por ejemplo, una ciudad, no? Si es que está bien planificada, entonces es resiliente y los impactos no van a ser tan complicados, ¿no? Si es un bosque que se recupera rápidamente de un incendio, se dice que es resiliente en cierta medida, ¿no? Y ahí tenemos el tema de, es desadaptación, mitigación, que son dos conceptos, mitigación es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Tenemos descarbonización, que es esa reducción de las emisiones y cero emisiones netas es, por ejemplo, lo que se comprometió el Perú, ¿no? El Perú y muchos otros países que firmaron el Acuerdo de París, que es llegar a que las emisiones y la absorción de carbono sean una, resulten en cero, o sea que eventualmente la suma de las emisiones, lo que emite por deforestación, por industria, por vehículos, sea contrarrestado por la absorción de ese carbono, por ejemplo, al no deforestar, al hacer reforestación y otros temas que puedan, digamos, disminuir estas emisiones, ¿no? Y el otro es los compromisos, ¿no? Los compromisos que tenemos, que son las NDCs, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de Perú, que Perú se comprometió a reducir hasta un 40% de las emisiones con respecto a 1990, las emisiones que tenía, y que se revisan cada cinco años. Y también hay una estrategia que tiene el Perú, que es de largo plazo, que está ahorita desarrollando, que está plasmado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación de cambio climático con la biodiversidad, no? Como les comenté, son dos temas muy, digamos, interrelacionados, que quizás incluso lo podemos ver como parte de todo este, digamos, ecosistema del problema que existe, ¿no? Entonces, quizás solamente definiendo qué es biodiversidad, qué es todo lo que existe en el mundo vivo, ¿no? Tanto especies, ecosistemas, hábitats, composición genética, individuos, etc. Y la biodiversidad es realmente fundamental para nuestro bienestar, ¿no? Es importante para el tema de la polinización, para los nutrientes del suelo, para mantener la calidad del agua. Entonces, hay un sinnúmero de ejemplos de cómo la biodiversidad provee servicios, ¿no? No solamente son los animalitos, digamos, carismáticos, ¿no? Que a veces vemos en los documentales, sino son temas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero son servicios que nos proveen de manera constante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal amenaza a la biodiversidad? Es evidentemente el cambio del uso del suelo, ¿no? Antes, digamos, el mundo tenía, digamos, estaba cubierto de diferentes ecosistemas naturales que tenían su propia composición, pero luego, cuando a medida que se iba a desarrollar en el hombre, ha ido cambiando el uso del suelo, ¿no? Entonces, es un impacto que ha venido desde hace miles de años, ¿no? Pero el cambio climático ahora es otro aspecto que también se dice que eventualmente va a tener un mayor impacto sobre la biodiversidad que el propio cambio del uso del suelo, ¿no? Porque quizás el cambio del uso del suelo en algún momento, ojalá, se estabilice y puedan, digamos, tener una mejor planificación y tener espacios naturales que se conserven. Pero el cambio climático, la diferencia de la temperatura, el aumento de la temperatura, va a producir unos efectos que podrían, digamos, por ejemplo, hacer que ciertas especies migren hacia otros lugares menos calientes, ¿no? Que también los sistemas del agua, por ejemplo, la corriente de Humboldt, ¿no? También puede verse modificado el tema de las especies marinas, también puedan desplazarse a otros lados, ¿no? Entonces, ese es otro tema que puede ser el impacto de cambio climático, evidentemente va a tener una relación. Y se está viendo que el cambio climático también puede tener, va a tener un impacto sobre la biodiversidad en términos de las especies amenazadas, ¿no? Actualmente no se está seguro si un aumento lineal, perdón, del aumento de la temperatura, va a ser una relación entre la pérdida de biodiversidad y la temperatura, que es un aumento lineal, una relación lineal o es exponencial, ¿no? Que llega a un punto en donde ya se dispara la pérdida de especies, ¿no? Entonces, la biodiversidad es un tema que, si tenemos medidas que van a conservar la biodiversidad, es casi seguro que estas medidas a su vez van a mejorar la capacidad de absorber carbono o CO2, ¿no? Del ambiente, entonces esto genera impactos y beneficios en términos de la mitigación, ¿no? Pero no necesariamente la mitigación al cambio climático, medidas de mitigación van a favorecer la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de siembra de especies exóticas, ¿no? Puede ser un tema que podría, si es que no se maneja de manera adecuada, que, digamos, no es que esté, digamos, criticando el uso de especies exóticas, pero si no se maneja de manera adecuada, podría tener un impacto sobre la biodiversidad y, por ende, también reduciría la efectividad de la biodiversidad en mitigar el cambio climático, ¿no? Este es un poco, solamente un gráfico que les voy a pasar muy rápidamente porque es demasiado complicado, pero el Perú, como les comentaba, tiene todas unas características de las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden ver acá en el círculo, en el país, el primero, el de arriba, pero lo más importante acá es ver que las emisiones por cambio de uso del suelo, ¿no?, por deforestación para hacer agricultura o para otros usos, representa casi la mitad de las emisiones de Perú, ¿no? Y si vemos el contexto de contribución al PBI, esa misma actividad representa un PBI muy poco, ¿no?, o sea, bastante reducido comparado con los restos, en el resto, entonces eso significa que el uso que estamos dando al bosque, al cambiarlo a otro uso que supuestamente es más rentable, al final no está generando un valor, ¿no?, y por el contrario se está perdiendo la riqueza y los servicios que brinda la biodiversidad, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es el rol de la innovación? Bueno, ustedes, mejor que nadie lo sabe y seguramente ahora Gonzalo les va a explicar en mayor detalle, ¿no?, pero nosotros desde el BID lo vemos que la biodiversidad, y por eso la innovación, por eso es que le damos, digamos, tanto importancia dentro de la cartera de proyectos que tenemos, es que mejora la productividad y competitividad de los países, fomenta la creación de empleo y además genera el desarrollo sostenible, ¿no? Y en el contexto actual de cambio climático y pérdida de la biodiversidad, necesitamos soluciones realmente innovadoras, ¿no?, soluciones innovadoras frente a estos retos, ¿no?, y también aprovechar estas oportunidades. Entonces, esta problemática tanto de cambio climático como biodiversidad, como decía Matías, no es solamente un problema, ¿no?, sino se compone de un conjunto de temas, ¿no?, tanto institucional, de tecnología, social, ¿no?, modelos de negocio, ¿no?, cómo usas el bosque, qué tipo de cultivo vas a usar en zonas que están deforestadas y cuál es el mercado, ¿no?, cuál es la demanda, de dónde viene la demanda, por qué se está produciendo esa… Entonces, todo una, digamos, una cadena, un, digamos, ecosistema, como le podríamos decir, pero no el ecosistema biológico, sino es un ecosistema del problema, ¿no? Y eso responde tanto al tema de cambio climático como a biodiversidad, ¿no? Si cambio climático lo estamos viendo desde el punto de vista de los ecosistemas, ¿no? Entonces, creemos que la capacidad de innovación que tienen las empresas en el Perú es un potencial enorme para poder encontrar estas soluciones, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que quizás en las políticas ambientales del Perú quizás no se le ha dado tanto énfasis, ¿no? Creo que se está dando un poco más en otros aspectos que son importantes, como el tema de las políticas, la normativa, etcétera, pero creo que la capacidad de innovación que no requiere, de repente, ese tema de la… necesariamente tener, como dicen, un financiamiento inmenso, sino tener realmente las ideas y que esas ideas se puedan, digamos, seguir multiplicando, ¿no? Y pasando de uno a otro. Y es también importante saber que dentro de las empresas, bueno, como dicen, hay unos… o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de manejo forestal comunitario, ¿no? Las comunidades, la comunidad no es una sola, ¿no? Dentro de las comunidades hay familias que son mucho más emprendedoras que otras, ¿no? Lo cual es normal que… como cualquier grupo social, ¿no? Entonces, también por ahí es que sería importante empezar a buscar esas oportunidades, ¿no? Y, bueno, este es el tema de la innovación, como les decía, que el Perú, a pesar de que… del puesto en relación al nivel de desarrollo, en relación a eso, realmente la capacidad de Perú de innovación es mayor a lo que debería ser si es que solamente consideramos su nivel de desarrollo, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de uso del suelo y cambio de uso del suelo y reforestación, ¿no?, para proyectos de mitigación que hemos estado un poco identificando con Proinnovate para este reto de cambio climático que recientemente se lanzó en Arequipa, hace unas semanas. Se hizo un ejercicio, incluso a través de grupos, focus groups, ¿no?, para ver cuáles son los aspectos, cuáles son los temas, digamos, importantes y además, digamos, las oportunidades, ¿no? Dónde están las mayores oportunidades que pudiera tener mayor impacto tanto en el tema de mitigación como adaptación. Entonces, se hizo una serie de identificación de actividades posibles, ¿no? Por ejemplo, solamente es el caso de cambio de uso del suelo, por ejemplo, manejo forestal sostenible, ¿no?, conservación, rehabilitación de manglares, monitoreo, bosques urbanos, reforestación, forestación con especies nativas, etcétera, ¿no? Entonces, eso está incluso plasmado dentro de las bases del concurso, ¿no? El potencial de la bioeconomía sostenible es un poco también un diagnóstico que ha hecho el BIT a nivel regional, es que hay un alto valor monetario del capital natural, solamente considerando la Amazonía, ¿no?, porque, bueno, el Perú tiene mucho más que la Amazonía, pero está en torno a los 10.300 millones al año de dólares, ¿no?, en toda la región de la Amazonía, a todos los, digamos, toda la Amazonía de Sudamérica, ¿no? Hay beneficios amplios en reducción de la deforestación, preservación del hábitat, generación de empleos, etcétera, y algo importante es que, bueno, la región amazónica representa más del 30% de la biodiversidad del planeta, y, por último, algo que es muy relevante para ustedes es que el alto potencial de las cadenas de valor, hay un alto potencial para productos de bajo costo, ¿no?, y que tampoco requieren un costo tecnológico demasiado alto ni tampoco tanta sofisticación, pero tienen muchísima potencial para poder, digamos, acceder a mercados globales, ¿no? Dos minutos, ya. Bueno, rápidamente, entonces, algunos temas solamente identificados también por el BID para un poco, lo que el BID estaba haciendo era ver cómo iba a abordar todo el tema de la estrategia de biodiversidad y su relación con el cambio climático, que, bueno, uno de los temas es que hay un acceso limitado a financiamiento en todas las etapas de inversión, quizás los instrumentos financieros son inadecuados, acceso limitado a cadenas globales de valor, poca experiencia en modelos de negocio, disponibilidad limitada de servicios de extensión, ¿no?, dificultades de agregar y asegurar la bancabilidad de estas ideas de negocio, y la logística para acceso al mercado, ¿no? Eso todos ustedes saben muy bien, quizás mejor que yo, todas las barreras que ustedes enfrentan día a día para poder sacar sus emprendimientos, ¿no? Entonces, las iniciativas del BID, un poco para ir cerrando con esto, actualmente tenemos tres, digamos, iniciativas, dos que ya están en marcha, una es el programa para impulsar el financiamiento de la inversión privada en la Amazonía peruana, que objetivo es usar el uso sostenible del capital natural e incrementar la inversión de bionegocios productivos en la región. Entonces, este es un fondo, es un préstamo del BID que lo maneja en un fondo fiduciario COFIDE, que a su vez lo va a canalizar a través de banca de primer piso para emprendimientos que puedan, digamos, aprovechar de manera sostenible el capital natural y además demostrar que no, siempre y cuando no, por ejemplo, generen deforestación y por el contrario puedan aumentar la cobertura, ¿no? Eso también, el MINAM es un participante importante porque ellos son los que ponen las, digamos, las reglas de juego de cómo se va a invertir este dinero. Entonces, son 22 millones de dólares que están en un fideicomiso en COFIDE y, bueno, ha empezado hace unos tres meses más o menos, ¿no? Y creo que creemos que también tiene muchísima, digamos, oportunidad de hacer sinergias con los fondos de Proinnovate, ¿no? Después tenemos este programa de inversión forestal que es un préstamo que es más orientado a, digamos, a comunidades nativas. San Martín es una de las áreas geográficas donde tiene, está enfocado, eso lo maneja el Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM. Y luego tenemos otro que es a nivel regional que es el Fondo de Bioeconomía de la Amazonía, el Fondo Verde para el Clima, donde está varios países, incluyendo Perú, que son todas de la cuenca amazónica. Y este proyecto, digamos, está aprobado por el Fondo de Bioeconomía de la Amazonía para el Clima, pero todavía está en la etapa de que va a ser aterrizado en cada país, ¿no? Entonces, todavía no está en operación. Y por último, tenemos la iniciativa amazónica del BID, que hace poco se lanzó, pero ahora se llama Amazonía por siempre, ¿no? No tengo el nuevo logo, pero eso recién se lanzó hace unas cuantas semanas. Entonces, es una iniciativa que engloba el BID varios, digamos, aspectos, ¿no? También considerando que el tema de la conservación de la Amazonía tiene múltiples dimensiones, ¿no? Como bien decían, el tema del ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una iniciativa que no solamente está buscando el tema de biodiversidad, sino habla de cadenas productivas, capital humano, acceso a servicios básicos, infraestructura y ciudades sostenibles, cómo desarrollar las ciudades, ¿no? Para que puedan ser lugares inclusivos y además prósperos y puedan, digamos, atraer mercados y cadenas de valor. Y bueno, lo típico que es la agricultura sostenible, ganadería y gestión forestal. El tema del territorio, también la planificación, ¿no? Enfoque territorial programático. Y también todo el tema transversal, que es lo que les comenté que tiene el BID, ¿no? Y bueno, son tres fondos. Uno es el Fondo Estratégico Semilla para la Amazonía, que es para asistir a los países amazónicos en la elaboración de proyectos. El otro, el Fondo Verde para el Clima, que ya les comenté, que es el fondo este de 279 millones, pero para todos los países de la cuenca amazónica. Y hay un fondo multidonante, que es para proyectos para apoyar los países amazónicos. Entonces, todo esto recién está empezando, es una forma como de englobar todas las iniciativas del BID en una sola iniciativa grande, que se llama Amazonía por siempre. Y eso es. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Me gustaría dejar ahora con ustedes a Ana Isabel Moreno, directora del proyecto de distribución eléctrica 4.0 de la cooperación alemana GIZ. Así que, Ana, bienvenida y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, por permitirme compartir con ustedes desde la cooperación alemana implementada por la GIZ. Yo pertenezco al área de ciudades sostenibles y dentro de esa área tenemos una serie de proyectos que buscan justamente ayudar a las ciudades en el Perú a ser más amigables con el cambio climático y a partir de ellas desarrollamos una serie de proyectos. Yo soy responsable de los proyectos de energía y economía circular y hoy voy a hablar más del proyecto de economía circular que el de energía, sin que el de energía no contribuya también a lo que hacemos. Entonces, el proyecto de economía circular justamente lo desarrollamos conjuntamente con el Ministerio de la Producción. Es un proyecto que busca, como dije, a través de la economía circular lograr un desarrollo amigable en las ciudades del Perú. Lo hacemos específicamente con la Dirección General de Asuntos Ambientales y nuestros proyectos de cooperación son generalmente proyectos de tres años. En el marco de este proyecto de cooperación, lo que decidieron el gobierno alemán y produce en su momento es que se necesitaba un proyecto que apoyase a el produce justamente a mejorar las condiciones para implementar su hoja de ruta en economía circular en el sector manufactura. Recuerden que produce fue el primer sector que lanzó una hoja de ruta en economía circular en el país en el año 2020 y a través del proyecto buscamos transversalizar la economía circular en el Ministerio de la Producción, apoyar a las MIPIMES a que tengan mayor información sobre economía circular y finalmente desarrollar servicios de apoyo a la transición hacia la economía circular de las MIPIMES. En ese marco y respondiendo a nuestros componentes dos y tres, es que el Ministerio de la Producción se interesa en lanzar una coalición por la economía circular manufacturera en abril de este año. Esa coalición está enmarcada dentro de lo que es la plataforma peruana por una economía circular relanzada hace poco por el Ministerio del Ambiente y hoy denominada Coalición Nacional por la Economía Circular. La coalición del produce es uno de los brazos ejecutores de esta iniciativa nacional y busca justamente sensibilizar, apoyar en la transición a las MIPIMES a través de varias acciones. ¿Qué nos motivó tanto a la cooperación como al produce en su momento a lanzar una coalición en este tema? Y obviamente se preguntarán ustedes si por qué nos habla de economía circular y no de cambio climático e innovación, que es el tema del panel. ¿Por qué? Porque pues justamente la economía circular, por un lado, brinda una solución económica interesante. Si se aplica de manera adecuada, podremos generar a nivel mundial alrededor de 4.5 billones hasta el 2030, evitando justamente el desperdicio de las materias y haciendo que las empresas sean más eficientes y generen mayor cantidad de empleos. La economía circular fomenta la innovación y las inversiones públicas en IMAXD orientadas a innovar, especialmente en colaboraciones y ahora economía circular en el ámbito de las empresas, colaboraciones diferentes que las empresas deben hacer, con quién me asocio, para qué me asocio, por qué necesito diferentes… a trabajar con diferentes actores dentro del ecosistema, como la academia, como otras empresas o las instituciones públicas, para realmente poder cambiar mi modelo productivo en los procesos, cómo integro a los procesos productivos, por ejemplo, nueva tecnología, digitalización, cómo cambio los envases. Entonces, se van a dar cuenta que en cada uno de los cambios que necesitamos hacer del modelo lineal al modelo productivo en la economía circular estamos integrando procesos de innovación. La economía circular contribuye además a la Agenda 2030, siete de las… contribuye a siete ODSs y especialmente a una, que es la ODS 12, que es la de consumo responsable, y finalmente la relación con el cambio climático al disminuir los desperdicios, al tener la posibilidad de mantener mayor tiempo en circulación las materias, al utilizar energías renovables o otros tipos de energías no contaminantes, al disminuir los consumos de agua en los procesos productivos. Estamos justamente acompañando a que las diferentes NDCs del país se puedan cumplir y por lo tanto también contribuimos a que la resiliencia ante las emergencias climáticas sea mayor. Pareciese que la economía circular es la solución para todo. Y creo, si uno lo toma con mucho ánimo y motivación, como fue la que tuvo el ecosistema de actores que se reunieron para lanzar esta iniciativa, ténganlo por seguro que sí. El colega Elvita hablaba sobre bioeconomía y sobre biodiversidad, parte también de la economía circular. Entonces, si uno realmente, mira, es un término que nos permite englobar mucho, que nos permite con una sola camiseta hacerle entender muchos tópicos y temas a las empresas para que puedan llegar a ser sostenibles. Esta coalición está impulsada justamente por un grupo impulsor conformado por la Cuádruple Hélice, en donde el Estado, liderado por PRODUCE y acompañado por el MINAM y el Consejo Nacional de la Competitividad, constituyen la parte pública. La empresa privada estuvo representada, o sigue estando representada, por la Sociedad Nacional de Industrias y la academia representada por la Universidad Tecnológica. Se juntan, apoyados por la cooperación internacional, buscando unir sinergias entre el sector público y el privado, los gremios empresariales, la sociedad civil organizada y la academia, para acelerar la transición hacia la economía circular con un enfoque territorial de las MIPIMES manufactureras. Esperamos desde el 25 abril hasta diciembre del 2024 poder lograr 5.000 MIPIMES manufactureras sensibilizadas e informadas sobre lo que es la economía circular y ojalá que algunas de ellas hayan iniciado la transición hacia la misma. Hoy los actores de la coalición son este grupo impulsor que inició el tema, que apoyó y acompañó al PRODUCE en el lanzamiento. Dentro de las instituciones del grupo impulsor y otros aliados se han conformado grupos de trabajo que son los encargados justamente de desarrollar y promover los servicios que esta coalición brinda a los nodos regionales que son los actores y los ecosistemas que trabajan innovación, que trabajan sostenibilidad, cambio climático en las regiones para a través de ellos poder llegar a las MIPIMES. Y ahí pues obviamente estos nodos regionales juegan un papel muy importante porque es a través de ellos que buscamos incorporar e involucrar a las instituciones referentes en su territorio que se articulen y repliquen la propuesta que les hace el nodo impulsor. Y en este espacio, tanto en el nodo de la libertad como en el nodo de Arequipa, en el caso de la libertad liderado por la Cámara de Comercios y el CREAS, los DERS han jugado un rol bastante importante porque pues justamente tienen el ecosistema en el que buscamos replicar las acciones que proponemos y realmente ha sido con ellos muy fácil encontrar una sinergia y desarrollar relaciones ganar-ganar para conjuntamente poder rápidamente mostrar resultados que nos permitan poner en valor una coalición como la que se ha formado. En el caso de Arequipa, lidera la Cámara de Comercio, pero hemos tenido cercanías también con el de Arequipa, aprovechando algunas de las acciones que hace y complementándolas. Los nodos regionales contribuirán también a la innovación en base a la tecnología para la generación de nuevos productos, procesos y servicios. Y la coalición obviamente lo que hace ahí es generar herramientas tanto de sensibilización como de capacitación, como de identificación de tecnologías bajas o neutras en carbono que puedan insertarse en los procesos productivos de las diferentes cadenas que hay en cada región. ¿Cuáles son los servicios de la coalición? Somos la cooperación técnica, no la cooperación financiera. Por ende, nuestros servicios están muy dirigidos a fortalecer las capacidades, a hacer gestión de conocimiento, a desarrollar nuevas capacidades. Hablamos de herramientas para la sensibilización, para darle información a las microempresas en el país, tratando de encontrar las herramientas que sean utilizadas por ellos y por eso nuestra base de la sensibilización es un microcurso de WhatsApp basado obviamente en inteligencia artificial y utilizando un chatbot para contestar las preguntas. Tenemos una serie de ofertas de capacitación que van desde el ABC de la economía circular, que lo denominamos prosostenibilidad y lo hemos desarrollado en conjunto con el Programa Nacional Tu Empresa. Y servicios mucho más especializados que estamos empezando a explorar junto con los diferentes CITES, puesto que creemos que los CITES son las instituciones más cercanas que podrían acompañar a las empresas en este proceso de transición circular. Finalmente, otras herramientas de fortalecimiento de capacidades y de gestión del conocimiento, mecanismos de financiamiento que nos permiten sensibilizar y jalar a las MIPIMES y todo esto puesto en un hub de información que ha sido o está siendo alojado en la página web de Proinnovate en donde podremos de esa manera democratizar el acceso a estas herramientas. Siempre pensando en herramientas que sean modulares, en herramientas que sean abiertas y que puedan ser utilizadas por todos y todas y en herramientas que además vayan desde la menor sofisticación hasta la mayor sofisticación, de tal manera que podamos cubrir el amplio espectro y estadios de desarrollo de las diferentes empresas. ¿Qué busca la coalición? Busca llegar en un año larguito a 5.000 MIPIMES sensibilizadas. Esperamos que de esas 5.160 empiecen a transitar hacia la economía circular y buscamos transversalizar también el tema de género y esperamos entonces que de estas por lo menos 40 sean lideradas por mujeres. De la misma manera utilizaremos obviamente el tema aspiracional en donde los casos de éxito y el mostrar lo que hacen las empresas socias en los diferentes nodos va a estar también puesto en la página web. Hasta ahora, en los cortos seis meses que llevamos promocionando esta coalición y desde que se lanzó el 25 de abril, hemos logrado 228 MIPIMES sensibilizadas de 5.000, 4 de 160 que han dicho si queremos transitar y dos de ellas lideradas por mujeres. Son todavía, yo creo, resultados bastante pequeños, pero interesante es que se han logrado de manera conjunta con la colaboración con los ecosistemas existentes en las regiones de Arequipa, en la Libertad y en Lima. En el caso de Lima ha habido un mayor avance porque pues es donde se lanzó la coalición. En el caso de la Libertad tenemos 59 MIPIMES sensibilizadas y en el caso de Arequipa los documentos todavía están en verificar efectivamente que sean MIPIMES manufactureras de tal manera que la información que demos tenga la trazabilidad necesaria. Aunado a eso, tenemos pues toda la base de desarrollo de herramientas, de búsqueda de mecanismos de financiamiento, de la búsqueda de capacitación en economía circular. Ustedes dirán, ¿por qué tienen que desarrollar algo de capacitación? Pues realmente existen muchos programas académicos en donde desde la academia y los conceptos técnicos de la economía circular se pueden aprender, pero ¿cómo le puedo dar y le puedo sensibilizar a una MIPIMES para que entienda cuál es el valor agregado de hacer economía circular en su proceso productivo? Eso todavía no está escrito y no lo hacen las universidades generalmente. Es ahí donde justamente el trabajo de la coalición cobra valor, en donde se desarrollan herramientas ad hoc para las diferentes MIPIMES y las cadenas priorizadas por esta coalición. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Los quiero dejar ahora con Gonzalo Villarán, que nos va a presentar la perspectiva desde Proinnoate y el reto del cambio climático. Y recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del link que les enviamos al grupo de WhatsApp del encuentro Innoa Suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Voy a parar por acá para poder exponer con más comodidad. Muchas gracias a todos. Es un gusto para mí poder estar acá y ver cómo esta comunidad de Innoa Suyo va creciendo. Ya son cuatro años desde que empezamos este trabajo. Y es realmente gratificante ver cómo desde las regiones se está apostando por la innovación, por el emprendimiento y cómo en cada una de estas regiones cada vez se van sumando más actores para hacer esta iniciativa más grande y poder tener una plataforma en donde Proinnoate se pueda apoyar para desarrollar todos sus instrumentos e iniciativas con la fuerza que se está haciendo desde las regiones. Voy a presentar esta iniciativa que es Perú produce innovación frente al cambio climático. Como bien se comentó, recientemente lanzada en Arequipa hace poco tiempo y la idea es que la puedan conocer y podernos integrar todos como regiones, como DERS, como núcleos de apoyo para poder maximizar esto. Bueno, como bien se ha comentado ya, la crisis actual climática es producida por el uso insostenible de la energía, uso y cambio de los suelos, como bien comentó Jaime, que es el principal, digamos, donde más se generan emisiones en el Perú en este momento, los estilos de vida, patrones de consumo y producción. En este sentido también, como ya se ha comentado y todos sabemos, la ciencia es clara. La temperatura global no puede incrementar más de 1.5 grados para no poner en riesgo la habitabilidad de nuestro planeta y nuestra propia sostenibilidad, digamos, como personas. Sin embargo, la rapidez de implementación, si esta rapidez de implementación se mantiene, los desafíos seguirán creciendo. Estamos avanzando, pero de forma muy lenta y ya, digamos, en los objetivos trazados hacia el 2030, estamos bastante atrasados como mundo. Entonces, elevar esta ambición es clave para poder aprovechar esta ventana de oportunidad que todavía existe y poder llegar a las metas planteadas y ya un poco conversadas. En ese sentido, la política internacional y nacional ya está definida con metas de adaptación, mitigación al cambio climático, que lo que nos van a permitir es poder, digamos, asegurar, intentar un futuro sostenible y con calidad de vida para todos y todas. En ese sentido, como bien se ha comentado, el rol de la innovación es fundamental, como motor que permitirá acelerar esta transición hacia sistemas más limpios y más resilientes. Queremos provocar una ola de innovaciones que ataquen desde distintos sectores y distintas iniciativas soluciones para poder mitigar y poder adaptarnos en esta realidad que ya nos llegó. No es algo que va a llegar, es algo que ya lo estamos viviendo, como bien se ha comentado, y que en el Perú, sobre todo, que va a ser uno de los países más afectados por esto, ya lo estamos viviendo, con el tema del descongelamiento de los glaciares, con los fenómenos del niño, con los cambios de temperatura que estamos viviendo que afectan fuertemente los ciclos agrícolas, entre otros temas. En ese sentido, digamos, además de poder ayudar a poder conservar nuestro planeta, las empresas tienen beneficios claros. Ahorro en la gestión de sus recursos, acceso a nuevos financiamientos, como las oportunidades que están acá y las oportunidades que ha mostrado Jaime anteriormente. Acceso a nuevos mercados, porque cada vez las regulaciones exigen, digamos, estar alineados con la sostenibilidad del planeta para poder acceder a distintos mercados. Retención de nuevo talento, vemos que cada vez el nuevo talento es resistente a trabajar en empresas que no están haciendo un uso sostenible y que no son sostenibles en el tiempo. Adelantarse a las legislaciones futuras, no hemos visto también cómo ya para poder exportar a ciertos países de Europa se requieren ciertos requisitos muy vinculados al tema de cambio climático, entre otros. En ese sentido, desde ProInnovate, con la ayuda de una serie de actores claves, hemos desarrollado esta iniciativa, Perú produce innovación frente al cambio climático, que lo que busca es fortalecer las acciones climáticas desde la innovación, desde el emprendimiento innovador, el desarrollo productivo y el extensionismo tecnológico, que son un poco las verticales con las que nosotros trabajamos, para de esta manera poder contribuir, como ya se dijo, a aumentar la competitividad del país, a poder alcanzar metas climáticas nacionales y globales, y sobre todo elevar la ambición hacia la carbono neutralidad y la resiliencia. Hemos priorizado, en ese sentido, seis enfoques de acción climática. Esto se hizo, como se comentó, con la ayuda de una serie de expertos de mesas de trabajo, donde en función a la contribución que tenían a las emisiones y al PBI, un poco se focalizaron cuáles eran un poco los sectores, estos cuatro en azul más verticales y estos dos en naranja más transversales, en donde deberíamos un poco focalizar y poner las balas que tenemos para poder generar un mayor impacto. Bosque y agricultura sostenible, energía limpia, edificaciones sostenibles, pesca resiliente, economía circular y bienestar resiliente, son los seis enfoques con que estamos abordando estas iniciativas. Voy a pasar a explicar cada uno rápidamente, como para tener una idea general de lo que estamos buscando, en el caso de bosque y agricultura sostenibles, poder impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras para incentivar la eficiencia, la resiliencia de las prácticas agrícolas, forestales, así como la conservación, gestión y recuperación de los bosques. En el caso de energía limpia, impulsar la descarbonización, resiliencia y descentralización de la energía con fuentes renovables y su uso eficiente en industrias, hogares y transporte. En el caso de edificaciones sostenibles, impulsar el desarrollo de viviendas sostenibles desde los procesos productivos necesarios para su construcción. Abarca este tema toda la cadena, desde los materiales hasta poder conseguir efectivamente edificaciones sostenibles. En el caso de pesca resiliente, sabemos que uno de los efectos que ya estamos viviendo y que se avecina es el aumento de la temperatura del mar. En ese sentido, nuestra pesca va a ser bastante afectada por la migración de especies, por la muerte de especies y todo lo que eso significa en el ecosistema marino. En ese sentido, es fundamental poder aumentar la resiliencia de esta actividad, tanto pesquera como acuícola, incorporando innovación en prácticas, modelos y estrategias para su escalamiento. En el tema de economía circular, que ya ha sido ampliamente descrito, buscamos impulsar modelos de economía circular desde el diseño de las propuestas de valor en todos los sectores productivos y entre sectores también como catalizador de la innovación. Bien, estar resiliente. Como he comentado, vamos a ser uno de los países más afectados por el cambio climático y esto tiene que ver con una serie de factores que van a afectar nuestra vida y nuestro día a día, en múltiples dimensiones, desde el tema alimentario hasta el tema de salud, hasta el tema de movilidad, entre otros. Entonces, buscamos impulsar la resiliencia, tanto de las personas como de los ecosistemas naturales, ante los efectos adversos del cambio climático a través de soluciones innovadoras. Entonces, estos efectos adversos, como comenté, ya lo estamos viendo por muchos lados y lo que buscamos es poder adelantarnos y poder adaptarnos ante este fenómeno que ya está con nosotros. En ese sentido, también para las líneas de acción, para los enfoques, hemos priorizado tres líneas de acción. La primera que es gestión inteligente de datos. Tenemos que empezar a recolectar data para poder empezar a proyectar y para poder tomar decisiones en base a evidencia. uso eficiente de los recursos disponibles a través de nuevas tecnologías y o criterios de circularidad y nuevos modelos de negocio para el escalamiento de soluciones adaptando tecnologías existentes. Al ser esta una problemática global, vemos una oportunidad para que las innovaciones, los emprendimientos que salgan de esta puedan escalar y puedan también ser replicados en otras partes del mundo. Diseñamos para esto 14 instrumentos, tanto para MIPIMES como para emprendedores, según la etapa del ciclo de innovación donde se encuentren, para que todos y todos, desde donde estemos, ya seamos personas naturales, empresas grandes, medianas, micros o pequeñas, universidades, incubadoras, podamos apoyar en esta causa que ahora nos une. En ese sentido, como comenté, ya sea en el ciclo de la innovación en que nos encontremos o ya sea el actor en donde estemos jugando el rol, tenemos una oportunidad para que todos podamos colaborar con este objetivo. Ya sea mejorando nuestros procesos, tanto a través de sistemas de calidad como digitalización, creando prototipos innovadores, validando estos prototipos innovadores, definiendo desafíos de innovación abierta. Para todos los casos, hay una oportunidad para poder acceder a un financiamiento y poder mostrar una idea innovadora que pueda contribuir con este fin. En ese sentido, ya un poco hemos venido trabajando desde hace algunos meses primero con programas para poder fortalecer el capital humano de la innovación y el cambio climático y poder apoyarnos en estos para que ellos puedan colaborar también en poder desarrollar los proyectos. Voy a pasar rápidamente comentando cada uno de estos instrumentos. El detalle de cada uno de estos pueden ustedes encontrarlos en nuestra página web. Entonces, tenemos instrumentos de calidad que van a ayudar a las empresas a obtener certificaciones importantes relacionadas con temas de cambio climático que les permitan acceder a nuevos mercados. Temas de digitalización para poder ayudar a las empresas a poder adoptar tecnología digital. desarrollo de prototipos, validación de estos prototipos, emprendemos toda la iniciativa de Startup Perú, startups que tengan un producto mínimo viable contra acción, startups que ya están en el mercado y que busquen escalar estas soluciones, procesos de innovación abierta, que busquen nuevas soluciones. Este tema va a ser bastante desarrollado en otro bloque. un poco de las cosas que se vienen haciendo, desafíos de gran impacto, que es un instrumento nuevo al que estamos trabajando y que busca solucionar grandes desafíos desde la innovación, y desafíos de cadenas de valor, que es también un instrumento nuevo donde vamos a desarrollar soluciones tecnológicas ad hoc a ciertas cadenas de valor y a ciertas necesidades identificadas. Entonces, en ese sentido, este es un trabajo que se está empezando y que no va a ser una iniciativa aislada y única, sino que es un trabajo que va a ser desarrollado por lo menos en los próximos 7 o 10 años. Y es en ese sentido que queríamos comprometerlos a todos ustedes como líderes regionales para poder sumarse a esta iniciativa, para poder colaborar. La idea es que en cada uno de los DER haya un encargado de cambio climático, y es algo que les pido también ahora a cada uno de los coordinadores y líderes que puedan designar un encargado con el cual podamos coordinar, con el cual podamos coordinar entre todos los DER, la idea es formar un grupo de trabajo, de ayuda, de capacitación, para poder canalizar estos recursos, para poder lograr más aliados. El objetivo es poder unir el mundo de la innovación con el mundo del cambio climático. Son distintas instituciones, pero creo que esa sinergia va a ser muy favorable para los objetivos que tenemos ahora. Hay muchas instituciones que vienen trabajando en regiones, entonces la idea es poder mapearlas, poder acercarnos a ellas, y poder ayudarlos a enfocar sus iniciativas desde la innovación para poder abordar estos temas. Seguimos adelante con nuevas y mejoradas soluciones, desafíos, promoviendo con más fuerza la innovación como aporte clave a una misión común, que es la carbono neutralidad y la resiliencia. Sobre todo de la mano de la competitividad, porque esto, digamos, a través de la innovación y a través del cambio climático, definitivamente van a ayudar a que seamos más productivos, más competitivos, que podamos acceder a nuevos mercados, y esto finalmente va a resultar en un bienestar para todos y todas. Entonces, digamos, estamos por sacar, ya hemos sacado una serie de concursos, estamos por sacar otros concursos más, los invito a poder informarse, y sobre todo los invito a todos los DER a poder generar un grupo de trabajo, hacer un grupo colaborativo. Yo sé que ya muchas de las iniciativas que están saliendo los mismos subproyectos están apuntando a esto, y de repente hay otras iniciativas que se están haciendo en las regiones, pero que no las conocemos, y esta es una oportunidad también para visibilizarlas y para fortalecerlas. Así es que les agradezco mucho su tiempo, y espero, ya que los coordinadores más tarde me puedan decir quién es la persona indicada de cambio climático en cada DER, para empezar las coordinaciones, las articulaciones, y formar este grupo de trabajo que estoy seguro que nos va a dar muchas satisfacciones en el futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Gonzalo, y gracias a nuestros tres panelistas de hoy día. Tenemos un par de preguntas de la audiencia en el chat, me gustaría partir con la primera. Dada la magnitud del desafío, ¿qué acciones son las que consideran más urgentes que debemos impulsar desde las regiones? Abierta la pregunta para los tres. Sin duda, como bien se comenta, es un reto inmenso, y en ese sentido necesitamos la colaboración de todos. Estos temas, muchas veces los impactos justamente están en las regiones, los impactos del niño, los impactos del deshielo de los glaciares, los impactos de la pérdida de biodiversidad. Entonces necesitamos justamente poder identificar y visibilizar estos desafíos, por un lado, identificar y visibilizar las instituciones que están trabajando, poderlas acercar a estas oportunidades que se han comentado en este panel, que son muchas y son importantes, y poder generar las capacidades para poder acceder a estos recursos y poder sostenerlos en el tiempo. Bueno, eso sería un poco desde mi lado. Dicho eso y hablas desde las instituciones, la siguiente pregunta es, ¿cómo ven la participación de la sociedad civil en programas o iniciativas de este tipo? No somos la sociedad civil, aunque seamos la cooperación internacional, pero yo pienso que, al igual que dijo Gonzalo, es importante articular a todos los actores del territorio y sobre todo no sectorializarlos, ¿no? Porque yo que trabajo en varios sectores, hoy veo a todos los que trabajan innovación, sin embargo, al igual desde los actores locales y regionales de energía o de los actores que trabajan la temática agua, todos finalmente buscamos soluciones que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático y, por ende, la articulación de todos esos actores, incluyendo obviamente las iniciativas de la sociedad civil, son las que realmente permitirán lograr el gran desafío lo que nos pone hoy el cambio climático en un país tan vulnerable como es el Perú. Muchas gracias. Pregunta para Jaime. Siendo los bosques secos del norte de Perú, ecosistemas frágiles que albergan biodiversidad endémica, ¿qué posibilidades hay que gobiernos incorporen en sus programas de apoyo? Que los gobiernos... Sí, bueno, en realidad sí, claro, debería ser una iniciativa del propio gobierno, de los gobiernos que tienen bosque seco, las regiones. Dentro del programa de bosques que nosotros apoyamos del Minam, el programa de bosques y el Minam en realidad tiene, dentro de su estrategia de cambio climático y manejo de los bosques del Perú, también tiene planeado incorporar el tema de bosques secos, porque mucho del enfoque ha sido en el bosque amazónico, pero el bosque seco tiene muchísimo potencial y realmente también se está perdiendo por el tema del uso de la leña. Entonces, ¿cómo fomentar ese uso sostenible de este bosque que tampoco es, digamos, tan grande y por eso es tan frágil? Por ahí creo que habría que ver bien si es que se pudieran llegar también algunas iniciativas de innovación para poder generar un manejo sostenible de este bosque, por ejemplo, el tema del carbón, porque el bosque de Algarroa, por ejemplo, lo usan mucho para el pollo a la brasa, supuestamente tiene unas propiedades que hace más rico el pollo, entonces, ¿cómo hacer una generación o producción sostenible de este carbón, usando, digamos, sin depredar el bosque? Eso es, un poco lo dejo ahí. Gracias. Gonzalo nos preguntan si es que puedes dar algunos ejemplos de startups o empresas peruanas que están combatiendo el cambio climático hoy día. De hecho, hay, o sea, digamos, está, hay startups como Simba, por ejemplo, que está trabajando muy fuerte el tema de la economía circular y que ha escalado, ha conseguido fondos internacionales. Tenemos, digamos, otro ejemplo, no peruano, pero de una startup que está por arriba, que es una startup brasilera que combate los incendios forestales con drones, detectando cuando se inicia el fuego y socorriéndolo rápidamente. Y bueno, digamos, hay todavía, esto es una industria naciente y justamente todos los financiamientos que estamos sacando es para poder generar mayor innovación, mayores startups en estos temas. Vamos a, como parte de la iniciativa, a visibilizar muchos de los casos que ya venimos apoyando. Otro caso de otras startups es Bionatural Solution, que tiene, digamos, a partir de residuos orgánicos, forma una capa para que tanto las verduras, los alimentos, tengan una mayor resistencia al momento que generan exportaciones. Y como comentaba, la idea, como parte de esta estrategia, la idea es poder visibilizar también otras iniciativas, no solo peruanas, sino a nivel de América Latina, que se están dando para poder, por eso, poder generar mayor participación también de otros actores. Muchas gracias. Para Ana, en relación a lo que comentaste respecto de la economía circular en la industria manufacturera, ¿a través de qué medios se pueden conocer procesos para participar de estas iniciativas, ya que varias MIPES no son parte de la Cámara de Comercio de Arequipa? De la Cámara de Comercio de Arequipa o de Trujillo. ¿Realmente existe una secretaría técnica en la Sociedad Nacional de Industrias que no está solamente para esas empresas y todos aquellos que se quieran, para sus agremiados, todos aquellos que se quieran inscribir pueden comunicarse o con ellos o con nosotros en la GIZ o a través de la página web que va a estar dentro de poco en funcionamiento porque es una coalición justamente abierta y también tenemos, obviamente, los representantes de los nodos regionales que también le pueden dar la posibilidad a las MIPIMES de participar en esta intervención. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera un aplauso para nuestros tres panelistas.